Hey Monser, ¿cómo están? Estamos en el tercer día aquí en Nueva York, hoy es nuestro día libre Nos acostamos muy tarde anoche, como eso de las 4 de la mañana porque la fiesta estaba más buena O sea, en serio, se puso a otro nivel Tocó Snoop Dogg, que creo que ahora se llama Sinfadolic Y bueno, uff, ¿qué les puedo decir? Lo teníamos ahí, a los 2.20, al frente La verdad que estuvo súper brutal Muy buena gente, en verdad se ve que es, que estaba gozándola con el público ¿Qué les puedo decir? La verdad que estaba increíble todo eso Y bueno, vamos entonces a caminar por Nueva York Son como las, ¿qué hora es? 12 y 45 12 y 45 11 y 45 en Panamá Así que vamos a ver qué nos repara el día de hoy en Nueva York Hey gente, estamos aquí en Little Italy El año pasado también vinimos por acá Pero el año pasado nomás fuimos y que pizza y ya Entonces este año sí vamos a dar la vuelta ¿Qué es? ¿Te acuerdas que vinimos a Little Italy y un pana de nosotros quería comer hamburguesa de McDonald's? Ah, Humble, sí Sí, no quería mencionarlo pero fail Suerte nos hizo caso Sí, entonces bueno, fuimos a comer una pizza que de hecho era una de las mejores que he probado en mi vida Entonces a mí me encanta la comida italiana Es algo que me mata, yo creo que todos los días como pasta Me encanta a otro nivel Así que obviamente teníamos que venir acá a Little Italy a buscar una buena pasta Así que estoy en busca de esa buena pasta Y estamos viendo que en todos lados hay unos helados a otro nivel Y Javi me dice que bueno, no nos llenemos porque vamos por un postre, un helado así bien rico Esa es la ecuación Esa es la ecuación Así que los helados y todos los postres se ven buenísimos El año pasado también me compré un turrón, un maniturrón y ay Dios mío Otra cosa Entonces bueno, vamos a buscar Es que es full artesanal ¿Te acuerdas el malo? O sea, fue demasiado bueno Muy brutal Así que bueno, vamos a buscar ese restaurante Y a comer Bueno, aquí está Javi comiendo su pasta Él pidió una bolognese Y yo me fui por una pasta a la vodka Oye, la trajeron súper rápido Vamos a ver qué tal Ahorita les decimos nuestro review alimentario Bueno, acabamos de terminar de comer Estamos llenísimos, llenísimos, llenísimos No era la idea No era la idea Pero es que como que el mismo restaurante tiene como unas donas que te daban de regalo pues Si, regalo No podíamos decir que no No Así que nos llenamos con eso Y este, bueno, todo cool en verdad La pasta estuvo buena Estuvo buena Pero no sé por qué últimamente me está gustando un poco la pasta un poco media básica Así nada más como con ¿Cómo que le llaman eso? Dije pasta al... Ah, digo pasta... Al olivio Al olivio Pasta al olivio Entonces no sé por qué me está gustando esa pasta ahora últimamente Entonces esta la sentí un poco como pesada Creo que estaba bueno pero como que es muy empalagosa Sí Era como de vodka, crema rosada Y como que me empalague mucho Y tú, la tuya, ¿qué tal? La mía era normal, pomodoro Boloñesa Y estaban ricas Pero estaban buenas, estaban ricas Estaban súper ricas Bueno gente Ahora Estamos aquí en Chinatown Sí, me encanta Chau 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 Nuestras dos favoritas No vamos a comprar nada Bueno, como a nosotros nos encanta comer Acabamos de comprar estas fresas con chocolate Súper rico, me encantan Entonces traen seis Entonces la idea es que Javi se coma una nada más Y yo me como las cinco Ni modo ¿Qué les parece el deal? Mal deal Quiero que sepan que estamos adentro de un laberinto ¿No podemos salir? Te damos una hora dando vueltas dentro de este lugar Me siento raro ¡Gracias! 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 ¡Ah! y bueno son las 3 y media de la mañana y ahí está comiendo su respectiva pizza las pizzas que son que tú te comes a las 3 y media de la mañana son las mejores